Música Esperamos que nuestra carne se cocine Vamos a poner a cocer unos tomates verdes Los limpiamos, los lavamos y los ponemos a cocer Podemos apreciar nuestros tomates ya se cocinaron Ya están en buen punto Y después vamos a agregar unos chiles Los chiles que a ustedes les agraden En este caso nosotros utilizamos el chile serrano Y es la cantidad que ustedes gusten Depende si quieren que su comida esté muy picosa o no Y otro punto que cabe mencionar Es que debemos de dejar Colocar los chiles Solo a calentar Con el agua Independientemente de los tomates Estos no se cocen Para que nuestra salsa Salga verde y tenga Nuestra carne al parecer ya se coció Es importante mencionar que después de que Comienza a sonar Solo la debemos dejar reposar 5 minutos Para que no se pase de cocción Después de ello Vamos a freír nuestra carne Para sellarla Porque solo se hirvió Y bueno en este caso también Nosotros estamos cocinando espinazo de puerco Como lo pueden notar Pero eso ya es al gusto Ustedes pueden usar la carne que más les guste Después de haber calentado ya nuestros chiles Vamos a colocarlos en la licuadora Para finalmente molerlos Y elaborar nuestra salsa Para darle sabor a nuestra salsa Es importante colocarle Un pedazo de ajo Una pizca de comino Y finalmente licuamos Y como antes ya me enseñó Bueno vamos a hacer carne de puerco Con quintoniles Aquí como pueden apreciar Ya tenemos previamente lavados nuestros quintoniles Ya limpios Lavados también Y bueno en este caso yo estoy utilizando Kilo y medio de quintonil Ya que esta verdura Suele disminuirse en su cocción Tenemos nuestra carne sellada Por ambos lados Ya esta bien en su cocción Y vamos a ponerle los quintoniles Tapamos nuestra cacerola Para que los quintoniles se cozan Unos 5 minutos aproximadamente Como podemos ver nuestros quintoniles Ya se cocinaron Ya están junto con la carne de puerco Para darle un buen sabor Y después de ello Agregaremos la salsa Movemos muy bien nuestra carne Y ponemos sal al gusto Y para darle un mejor sabor También es importante usar el mismo jugo El caldo de la carne que se cocinó En la olla express Y nos falta esperar A que la salsa hierva Para que ya esté listo nuestra comida Para darle un mejor sabor También vamos a agregar Una cucharada de caldo de pollo Es en polvo Consomé Nor suiza Disolvemos Disolvemos bien Para que vaya agarrando el sabor Y se vaya juntando los sabores Después de esperar aproximadamente unos 10 minutos Nuestra salsa ya está hirviendo Como pueden ver Nuestros quintoniles también ya se cocieron mejor Y ya pueden servirlo O acompañarlo con lo que ustedes gusten Es una comida muy rica Huele muy delicioso Y el sabor también es muy rico Esperemos que les haya agradado este video Por favor apoyen al canal Suscríbanse Y comenten si les gustó el video Para que nosotros hagamos más Como este Gracias por su visita